Este es tu canal, partida de Cas of Clans, estrategias avanzadas, entre mibles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. Hola majetes, bienvenidos al canal by Mr. Luis. Yo soy Mr. Luis y hoy estoy en esta sección que tanto me gusta que empezamos la semana pasada y que realmente quiero que dure porque al final realmente me hace mucha ilusión y me gusta muchísimo mostrar realmente ataques vuestros que habéis hecho inspirados en lo que habéis visto en el canal y que afortunadamente o desafortunadamente habéis aprendido o no si han salido o no, pero bueno, lo importante es que de los tips que damos aquí en el canal y que os ha gustado la habéis intentado copiar y os ha funcionado, así que eso es lo que me encanta deciros que si os gusta por favor compartáis el enlace y compartáis realmente el canal con todos vuestros amigos, compañeros, amigos, gente del clan, canteras y más para que vengan, para que vean, para que aprendan, para que intenten aprender, para que intenten ensayar para que intenten hacer cosas, me manden documentación, información, ataques nuevos, ataques novedosos ataques raros y más, Jonas y cosas de estas y así sigamos creciendo y haciendo cositas muy chulas Lo primero de todo, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver tres ataques Hoy os traigo tres ataques de vuestros, de que habéis hecho desde aquí y bueno, pues vamos a ir viéndolos y vamos a ir intentar realmente el mejorarlos o el no en este caso tenemos este ataque de Carl Ancas de Marujitas War que nos decía pues que gracias a lo que había visto en el canal, había intentado, había conseguido este plenazo bueno, es un pleno bastante interesante, además él me hace un par de preguntas luego que luego ya más tarde o en otro momento desgranaremos pero bueno, ¿qué es lo que hace? Pues muy bien ese Quingold de la Reina al 22 sacando el castillo para terminar con el castillo, así que fenomenal oye, muy bien, de momento muy bien, aguantando ahí la vida de la Reina le tiene que terminar dando la habilidad, yo creo que no había hecho falta pero bueno, es normal que al principio pues cuesten estas cosas también lo ha hecho muy bien para así al final también darle al Rey el Rey se le escapa, se le escapa, fijaros que se le escapa por fuera, ¿vale? hay que intentar limpiar muy bien, muy bien, muy bien las zonas para hacer que ese Rey se hubiera colado pero bueno, no le ha venido mal del todo para la limpieza mete toda, consigue meter todas las Valkirias dentro ese salto es un poquito tarde, fijaros que al final realmente se han dado la vuelta muchas Valkirias porque no han encontrado camino pero bueno, otras han entrado que con la rabia se le va el castillo, se le va el ayuntamiento siguen haciendo destrozo y bueno, pues mete todos los Montapuercos que junto con las Valkirias van a hacer mucho destrozo además, esa sanación hace que sane tanto a las Valkirias como a los Montapuercos con lo cual, pues oye, mira, doble función, sigue echando la sanación es un atacazo muy bien desarrollado muy buena intención, muy buena idea y una ejecución muy buena a lo mejor el Rey que se te ha escapado, hay que intentar limpiar un poquito más la zona pero bueno, oye tío, me parece sensacional y me parece tremendo que la aldea 3 le meta un perfect a la aldea 1 y que consigas hacer este ataque tan bueno y tan, pues en fin que ha quedado atacazo y que conseguiste las 3 estrellas ahí hay un tesla en la esquinita nos lo cepillamos y ahora que queda pues queda en el centro esas 2 torres de mago y ese altar que va a llegar también la reina que llegan los Montapuercos y bueno, pues en fin perfect para Carl Ancas que no se ve bien el nombre arriba, perdóname de Marujitas War y nada, ahí está, se acabó 2-1, se acabó 100% para este ataque muchísimas gracias por compartirlo con nosotros fenomenal fenomenal y oye, pues que sigáis haciendo lo que me encanta realmente ver que el canal está valiendo para algo ya os lo dije, lo abrí en su día para intentar trasladar algo a vosotros algo de conocimiento para que realmente fluya la información entre vosotros creo que lo estamos consiguiendo y lo cual me está gustando siguiente ataque me lo da Wilson de Igneos me ha pasado muchos ataques los fraccionaré porque realmente bueno, pues él lo que está haciendo ha sido es un Golabalum un Golabalum una intrusión a la aldea con Magos y con Golems para limpiar bastante bien para intentar limpiar el castillo y luego finalizar con un Lalum bastante 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 interesante así que oye ahí lo estamos viendo es un ataque pues bastante complicado bastante bonito porque es muy original de lo que de los primeros híbridos que al principio salen a mí me encanta porque es de los primeros híbridos y que están funcionando ahora con los boleros pues insistimos en que en que mola más porque tienen más destrucción mucha gente me dice que no tiene boleros en sus clanes que qué pasa si no tienen boleros en sus clanes porque son THs 8 y 9 por ejemplo bueno pues intentarlo con Valkirias yo creo que las Valkirias también están muy potentes al final les vamos a echar una rabia tienen que entrar y bueno pues creo que puede valer con con fenomen bien con con Valkirias muy bien echados fijaros esos globitos hecha lava donde realmente para arrastrar a las a las a las a las minas la esquina vale pero realmente como está unos globitos aquí abajo unas rabias y unas velocidades perdón los hechizos muy bien echados para las transiciones fijaros que el golem todavía está absorbiendo bastante daño ahí dentro de una ballesta lo cual ha entretenido bastante y fijaros que ha ido súper sobrado este ataque donde le quedan limpiando boleros globos la reina en fin marotos de la moto golemitas por ahí es decir hay muchísimas unidades lava pop limpiando ha sido un auténtico crack Wilson estás hecho un auténtico crack un jugón atacazo el tuyo también y oye Wilson enhorabuena buen ataque y nada a seguir me alegra muchísimo que te hayan servido los tips que has visto aquí en en el canal que te hayan servido de pues para para mucho 100% para Wilson del clan Igneos y que más hay otro más si hay otro más bastante interesante bastante bueno en este caso es de Madara Uchiha de y bueno pues del clan WFCCR y el ataque ha sido así ha sido un Queen Walk maravilloso ahí en medio y es un pues me parece que sí es un tetralava vale es decir va un lava también en el castillo con lo cual cuatro lavas un ataque súper complejo súper difícil de lo más complejo y completo que hay que hay en 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 ahora mismo además las ballestas sé que hay alguna por lo menos hay una que está en tierra aire vale con lo cual fijaros que bien esa reina ahí en esa caminata desde el centro para darle matarile a esa a ese antiaéreo como saca el castillo ahí en la esquina dragón y baby se va rápidamente a a por la reina la reina se dará la vuelta ahora mismo y con los venenos le zumbará intenta el baby dragon cargarse a las a a los lo diré a las sanadoras cosa que consigue una me parece pero bueno el rey directamente para intentar darle a los cuatro teslas que están ahí en línea también la aldea se las traía invitaba a ello así que fenomenal porque sin castillo y sin y sin teslas pues para para adelante así que para allá va allá se va con con los globos con los lavas además muy bien porque como está seccionada muy bien esta esta aldea tiene en el centro el ayuntamiento solo y muy bien seccionado ha podido jugar fijaros que hasta cuando termina con un habitáculo un lava pues empieza por otro para apoyar y para ganar ese pequeño lava o los lava pop ganarlos acaba con esa sección otra vez aquello pues empieza con otro lava más por el otro lado para que vayan apoyándose unos a otros vale y al final realmente los lavas que van explotando valgan de limpieza así que fenomenal atacazo fijaros que le ha sobrado en este caso le está sobrando unos hechizos que no se los va a ahorrar muy bien ahí esa transición bueno la rabia no sé si se la va a ahorrar le quedan 44 40 segundos esa rabia a lo mejor no utiliza los globos han ido al centro a por el ayuntamiento con lo cual ayuntamiento fuera y oye atacazo de madara uchiha que que bueno pues que me encanta realmente de verdad os tenéis que tenéis que entender que para mí es muy es muy me siento muy ilusionado y muy agradecido de que realmente os esté valiendo lo que estamos viendo en el canal para poder utilizarlo en vuestras guerras y que os esté funcionando cuando realmente me mandáis estos vídeos y yo los veo es que disfruto como un niño es que me lo paso pipa realmente el viendo ataques vuestros de decir oye mira gracias al al vídeo que vi el día 28 de septiembre he podido hacer este ataque o gracias al canal que hice que gracias al vídeo que vi tal día o tal tal me encanta me encanta realmente me gustaría subirlos todos es imposible porque estoy recibiendo bastantes quiero seguir recibiendo más por favor buy.mr.luis arroba gmail.com intentar pasármelos vosotros sería un detalle porque así no me tengo que mover y así me ayudáis a mí porque recibo muchos y oye seguiremos con esta sección que me parece que es súper divertida y súper buena que al final realmente podamos mostrar por un lado nuevos ataques nuevas técnicas nuevas cosas y por otro lado esas cosas como las desarrolláis luego vosotros en guerras reales y en ataques reales y que os están funcionando y eso así que pues nada oye compartirlo con vuestros clanes compartirlo con vuestros amigos darle a like y así realmente pues más gente puede enterarse de esto y crecemos y sacarle más cosas así que me alegra muchísimo la semana que viene más 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 una vez por semana quiero subir estos vídeos y así que nada más me despido de vosotros muchísimas gracias darle like compartir adiós adiós besitos este es tu canal youtube partida de class of class especias avanzadas entre miles y hay espadas class royale jugador top gamer youtube by mr luiz by mr luiz